Y con la llegada del verano también llega al Jardín Botánico de los Ulcercs Terrific Tuesday Nights, lo cual permite a las familias enteras de la comunidad la oportunidad de experimentar el Jardín Botánico todos los martes por las noches sin costo alguno. Esto es posible gracias al apoyo de Pat and Willard Walker Foundation. El Jardín Botánico de los Ulcercs también cuenta con otros programas de verano. Si a usted le gustaría conocer más acerca de este bello jardín ubicado en Fayville, no olviden visitar la página web vgozarks.org donde encontrará más eventos familiares para disfrutar este verano.